Saludos a todas las racistas de Ciudad Ocampo y Tamaulipas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos todos los paisanos, la racista de Monterrey, una rosa, gracias, la amable, gracias. ¿Me impide un cerrojita? ¿Con sus canciones? ¡Eso ya nos pidieron! ¡Y eso se llama Tonto dice así! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!